¡Buenas chicos! ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video para este, su canal. Así es, hoy, 23 del 9 de 2022, juega Argentina contra Honduras. Un partido que se viene en grande porque es uno de los tres últimos partidos que hay antes del Mundial. O sea, realmente quedan dos meses para el Mundial, se pasó rapidísimo el tiempo. Así que el día de hoy vengo a traer una reacción al partido Argentina contra Honduras. Espero que les guste cómo se ve todo ahora mismo, le hice un par de cambios, así como ven. Me compré un trípode. Mi pronóstico es que se siga el invicto, ojalá que se pueda seguir. Así que vamos a darle. Primera del Papu. Está piola porque está jugando con la de suplente. Amigos, están todos los de Honduras abajo. ¡Uuuh! ¡Culiá! ¡Eso, eso! ¡Uuuh! ¡Idiós! ¿Cómo recuperan esto? Están todos abajo. ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Culiá! ¡Esta, está, 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 está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eso! ¡La Octaro! ¡La puta que lo parió! ¡Vamos, carajo! ¡Uuuh! ¡Viene solo, viene solo! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Ay! ¡No me gusta, no me gusta nada, no me gusta nada! ¡Eso! ¡Recupere! Amigo, resalta una bolsa después por cómo se tiñó. ¡Uuuh! ¡Culiá! ¡Se ha hecho un mocaso, se ha hecho un mocaso! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Mocaso! ¡Culiá! ¡Culiá! ¡Casi se viene el segundo! ¡Penal! ¡Penal! ¡Lina, el guaso! ¡Gol! Bueno, final de primer tiempo. Lina abre el marcador, 2 a 0. Vamos en el segundo tiempo. Bueno, arranca segundo tiempo. Entra Julián Álvarez y se va a Palma, de Honduras. ¡No! ¡Lo sacaron al Autar! ¡Arocula que paja! ¡Al toro! ¡Eso, Depo! ¡No! ¡Uuh! ¡Bien, bien, bien, bien! Depo le está buscando el gol, Depo le está buscando el gol. ¡Claro! ¡Ya hizo la señora el gol y ahora quiere hacer él! ¡Ahí está, ahí está toda la araña! ¡No! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Claro! ¡Faltaba el gol del enano! ¡Se va de polvo! ¡Se va más grande, se va! ¡Suscríbete al canal! Soy argentino Es un sentimiento Que no va a parar Olé, olé, olé Olé, 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 olé Si te gustó, recuerda que si te gustó me puedes suscribir al canal Activa la campanita, compartir video y dejar tu like que me ayuda muchísimo Recuerda seguirme en Instagram y en Twitch Que últimamente estoy prendiendo en Twitch Y como te dije, en Instagram siempre suelo avisar Mi nombre es Cross y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!